Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidar Buscad un camino de otra parte ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Por qué hay tantos libros? Aquí solo se debe venir a leer ¡Qué aburrimiento! Mira, ahí está la bibliotecaria Hola, somos Luarte, Martín y Jordi ¿Qué estáis haciendo? Pues estoy mirando la página web de la bibliolina ¿Pero qué es esto? Pues si vais a Google y ponéis bibliolina Os saldrá la página Y si le dais Salen todas las bibliotecas Y escuelas andorranas Perfecto, nos vamos a la escuela andorrana Ahora a tercer ciclo Ahora a sexto curso Y estas son todas las actividades que hemos hecho desde maternal hasta ahora ¡Qué guay! ¡Podemos leer! Podemos aprender Podemos aprender Y podemos hacer actividades muy divertidas Todos tenemos que entrar en la página web de la bibliolina Para ver todas las actividades tan divertidas que hacemos Y promocionar la lectura Chicos, tenéis que hacer este trabajo de geología ¿Eh? ¿Eh? Parece difícil Sí Chicos, vamos a la biblioteca Vale No, que yo no quiero Yo quiero ir al patio a jugar al fútbol Nada, tenemos que ir a buscar información No, pero el fútbol es mi hobby Yo quiero jugarlo Tenemos que ir a la biblioteca Sí o sí Si no, no, no probaremos Vamos, chicos Coged nuestras cosas Y aquí está A ver No, este no vale ¿Este? Sí, este sí No, mariposas no Este también ¿Y esto qué es? No, más mariposas Este y ti, qué más, qué más Este Chicos, creo que con este será suficiente Este para mí Este para ti Este para ti Gracias Este para ti Gracias Hola, este libro me parece muy interesante Me gusta leer ¿Ves? Te lo he dicho Leer te hace saber Leer te hace aprender Leer te hace aprender Leer te caerle lo que te apetezca Leer con emoción Le abrirás tu imaginación Si tienes un momento Y no sabes qué hacer Ven a la biblioteca Haga leer Leer con emoción Le abrirás tu imaginación Leer más Y aprenderás Leer con emoción Le abrirás tu imaginación Leer con emoción Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que me intentes No me quedan ganas De sentir Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Busca tu camino ¡Ey! ¿Cómo estáis? ¿Estamos aquí? ¿Cómo que...? ¡Shh! Los libros hay que cuidarlos Tienen mucho valor Vení Os lo explicaré ¿Cómo? ¿Pero qué dices? ¡Está volviendo! Los libros tienen diferentes historias Si os queréis llevar uno Tenéis que venir a la biblioteca Os lo podéis llevar gratis Os lo podéis leer en casa Pero... Pero en 15 días Los tenéis que venir a dejar aquí ¡Hala! ¿Cómo hay? Pues nos llevamos uno cada uno Podéis elegir uno Yo este Mira Traje de caballeros ¿Y qué hay que hacer para... Para... Para tenerlo? Hay una ficha Atrás de... Hay una ficha Atrás de libro Donde tenéis que poner Vuestro nombre Apellido Vuestra clase Y la fecha En la que os lo lleváis Y luego venid por aquí Y dejarlo en la caja Que pone Tercer ciclo Y ya lo podéis llevar De acuerdo Pues me traes mi ficha ¿Tú qué vas a poner En tu ficha De color violeta? Mi nombre Mi apellido A la clase que voy Y la fecha De acuerdo Pues yo también Lo voy a poner Espero que os gusten Los libros Que hayáis escogido Vamos a dejar la ficha Aquí, ¿no? Sí, exacto Y ya nos podemos llevar El libro, chicos Vamos Gracias Adiós Y su bienvenido